Y mis lágrimas bebí ¿Por qué desperté con sed? Y de tanto que yo me Ya sin llanto me quedé Con el alma hecha pedazos Y tu corazón en flor Pues cuando te conocí De los sueños me atraer Y de tanto que dormí Ya nada podía ver Fue cuando me desperté Y mis lágrimas bebí Porque desperté con sed Y solo me encontré a mí Y las gotas del querer Mojaron todo mi cuerpo La sé que con tu recuerdo Y del niño te borré Y tus lágrimas verás Y no las podrás beber Entonces comprenderás ¿Por qué desperté con sed? Y no las podrás beber Y yo ya hasta te olvidé ¡Suscríbete然后! Gracias por ver el video